Ella, ella, ella Ella, ella, ella Si tuvieras como me tienes solito aquí Andando y hablando solo, buscando un rumbo sin ti No lo arrojes al olvido ni lo castigues así Este amor tan preciado que se resiste a morir Enséñame a vivir, no me dejes así Que me puedo morir si tú no estás junto a mí Solo dame de tu amor, lléna mi corazón Solo dame de tu amor, por a mi inmenso dolor Solo dame de tu amor, dame tu corazón Solo dame de tu amor, lléna mi corazón Solo dame de tu amor, por a mi inmenso dolor Solo dame de tu amor, dame tu amor Te quédalo y báilalo Eso Solo dame de tu amor, dame tu corazón Solo dame de tu amor, llena mi corazón Solo dame de tu amor, por a mi inmenso dolor Solo dame de tu amor, dame tu amor Ella, ella